¿Cómo estás, Eli? Buenas tardes. Así es, los vecinos del sector 8 de Huáscar en San Juan de Lurigancho han tomado la justicia por sus propias manos. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues minutos antes de las 5 de la mañana en este pasaje Río Negro que estamos observando, se ve precisamente gracias a las cámaras de seguridad que han instalado los vecinos a una pareja, un hombre y una mujer a bordo de una motocicleta color negro que pasan por todo este girón Río Negro. Pasan de ida y de vuelta y luego de algunos minutos se observa claramente como este sujeto se baja y empieza a empujar una mototaxi de color roja que se encontraba ubicada en los exteriores de una vivienda de este girón. Luego de ello, Eli, hay que precisar, los vecinos se dan cuenta de que no estaba la mototaxi, salen todos unidos y logran aquí ver la mototaxi roja que estaba siendo robada por este sujeto. Además, hay que precisar que esta mujer, cómplice de este delincuente, lo estaba esperando aquí en una motocicleta negra. Sin embargo, al no poder encender esta unidad es que ellos deciden escapar abandonando, por supuesto, la mototaxi y la moto de estos delincuentes que los vecinos han incendiado, han quemado esta unidad porque ellos aseguran están cansados de que la policía ni tampoco las autoridades municipales hagan algo por ellos, ya que los robos aquí aseguran son de día y de noche. A cualquier hora del día les están robando, no solamente el celular, sino también estamos viendo sus unidades. Vamos a escuchar los que han precisado algunos vecinos de esta zona. Una moto lineal negra y desde que se han pasado, ya seguramente han visto la moto que está descuidada acá y se han metido, el hombre se mete a la moto y lo jala y le han puesto a la esquina. Y de la esquina ya nos percatamos siempre, los perros lo comenzaron a ladrar todo y vemos que la moto no estaba, cuando vamos a salir, la moto estaba doblando, empujándolo, no le han prendido la moto, no le han estado empujando mi moto. Y de hecho, a ver la presencia del vecino, se han ido corriendo y lo han dejado su moto tirada, su lineal, porque no podían arrancarlo. A pesar de eso, paran robando casi todos los días y no hay seguridad ni serenazgo, ni los guardias vienen por acá, todos los días para acá, en el ocho, paran robando todos los días. Acá, este sitio, estamos olvidados, nadie viene. Le llamamos al serenalco, no se acerca, le llamamos a la comisaría, dice que a veces no hay movilidad para que venga. Todas las cosas, acá esta parte es demasiado choros, demasiado, demasiado. Yo salgo desde las cinco de la mañana, le veo que roban en el ocho y pasan por acá, pasan, pasan. Esta es la ruta de escape. Esta es de escape. Bien, Eli, entonces, clarísimo el pedido de estos vecinos para que las autoridades tomen cartas en el asunto, porque también han asegurado, ya lo hemos escuchado, cualquier delincuente que venga a esta zona y sea atrapado por estos vecinos también van a atentar contra su vida. Además, miren ustedes, aquí se ha colocado varias de estas tranqueras en todos los jirones. Se ha colocado, si podemos girar para enseñar, este otro girón también se ha colocado estas tranqueras. Sin embargo, poco o nada han servido para que estos delincuentes frenen su accionar delictivo. Lo que nos decían también los vecinos es que estos delincuentes vienen en moto o vienen corriendo y utilizan, por supuesto, las veredas para poder escapar a las zonas altas del sector de Huáscar, en San Juan de Lurigancho. Estaremos muy al pendiente, por supuesto, de cuál es la respuesta y las acciones inmediatas que van a tomar las autoridades de este distrito y, por supuesto, la Policía Nacional. Con esta información regresamos a Estudios.